Las emociones o los estados de ánimo emocionales, ok, son interesantes en la vida, son importantes, pero determinante es que tú puedas ser tu propio, tu propio motivador, que lo que tú conoces sea lo que realmente te motive. Porque si lo que tú conoces no es lo que te motiva, siempre vas a estar dependiendo de un rally o de alguien, ¿para qué? Para estar motivado, para estar motivado. Eso significa que mientras no hay un rally, mientras no exista un líder, entonces yo no estoy motivado. Y de eso no se trata, porque el verdadero mercadería en redes es poder formar líderes que tengan el conocimiento, la luz, para que puedan ser cada vez más seguros de sí mismos. Y no estar dependiendo de un tercero o de una charla de motivación, sino que yo encuentre mi propia qué cosa, mi propia qué, mi propia mitigación, mi propia fuente. Y yo siempre lo diré, la mejor fuente, la mejor fuente de motivación, ok, a mi manera de ver las cosas es Dios. Es la mejor manera de poder estar con paz, con armonía. No el Dios que nos han enseñado, ¿de acuerdo? No ese Dios incomprensivo, que no entiendo, que realmente no comprendo, no. Dios como nuestro Padre celestial, como una persona que ha creado todo un universo con leyes, no para que fracasemos, sino para que seamos, ¿qué cosa? Felices. Todo. Todo, absolutamente todo. Eso es lo más importante. Si en determinado momento no existe esa fuente en nuestras vidas, pues entonces te queda otra, depender absolutamente de quién. De ti. Pero cuando ese ti está mal enfocado. Cuando ese ti está mal, cuando ese ti, por así decirlo, está lleno de dudas, de temores, de estrés, cuando ese ti se enfoca en la rosa, cuando ese ti ha desarrollado una neurolingüística completamente contraria a lo que realmente queremos, pues realmente vamos a pasarla muy mal en la vida. ¿Por qué? Porque si en el ti no hay luz, y yo no dependo sino del ti, ¿qué va a pasar? Ahí quedamos. Vamos a estar en un círculo vicioso. Abro paréntesis. Por favor, apaguen los celulares. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta charla? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de estas charlas? ¿Por qué realmente he querido darle otro punto de vista a mi red? No es la de Niño, no es la de Juan. Ellos pueden ser nuestra línea de auspicio. Pueden ser personas que admiramos por de dónde vinieron y hasta dónde han podido lograr. ¿Ok? Es la línea en que yo quiero hacerlo diferente. Yo quiero hacerlo diferente. Sin tener o sin ir en corrupción al sistema educativo. Pero el sistema educativo hay que darle la dimensión que le corresponde. El sistema educativo, ¿ok? Porque tiene dos partes. Una parte es la más sencilla. Yo no consigo realmente, como una persona, no pueda aprender a dar una reunión de oportunidad. Tenemos hasta CDs donde está el modelo del plan que se ha hecho con un propósito sencillo para que tú en cinco pasos puedas dar un plan de oportunidad. Si tú sabes hablar, si tú sabes hablar español, tú puedes dar un plan de oportunidad. Ahora, si pretendes darlo bien desde el principio, pues estás mal. Porque no podemos montar bicicleta sin caernos. Sin caernos. Es interesante ver que poder lograr el equilibrio, el equilibrio que se necesita para montar bicicleta. Poder montar el equilibrio que se necesita para poder andar en bicicleta necesariamente requiere unas cuantas, ¿qué? Caídas. Caídas. Esa es la vida. ¿Le tememos a caernos? Yo debería decir que le deberíamos temer más a no caernos. Porque caernos significa que estás montando la bicicleta. No caernos significa que no la estás montando. No estoy haciendo nada. A la hora en la hora se dice que el mayor riesgo que una persona pueda correr en su vida es no hacer nada. Es no hacer nada. Ese es el mayor riesgo. Porque nada, exactamente, nada le puede pasar a quien nada hace. Tenemos que venir a caernos. Tenemos que tener raspones. Tenemos. Ahora, no nos montamos en la bicicleta para decir, mira cómo me voy a caer. No. Montamos para aprender a qué. ¿A qué? Aprender a montar bicicleta. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué es imposible aprender a montar bicicleta sin caerse? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Por qué? Ahora, ¿es que Dios quiere que nos caigamos? No. En la vida, todos nos vamos a qué? A caer. Todos. Es parte de la vida. No hemos venido a vivir caídos. Que es muy diferente. Hemos venido a aprender de nuestras caídas. Y en ese proceso, aprender a levantarnos. Porque cuando nos caemos y nos levantamos, pasa algo que no pasa en ninguna otra parte de nuestras vidas. Nuestro carácter crece. Y siempre le he dicho a mi línea, que lo más importante que un hombre pueda desarrollar en la vida, es su carácter. Es su carácter. Que se nos ha programado para poder tener una sensación de autosuficiencia con dinero y con posesiones materiales. Sí. Por eso todo el mundo se desvive por un Mercedes. Todo el mundo se desvive por un BM. Todo el mundo se desvive por tener. Todo el mundo se desvive por ser. Porque estamos programados a sentirnos llenos en la medida de tener. Cuando no tenemos, nuestra vida es ¿cómo? Es vacía. Los sentimientos, las emociones. Porque queremos tener. Hemos sido programados para tener. Queremos tramar a la gente. Es como si el hombre... Mira, yo quiero que tú sepas que yo tengo éxito. Es como si la percepción de los demás nos llenara. Y eso es falso. Eso es falso. Entonces, el verdadero éxito en la vida es ¿qué opina Dios de ti? Amén. Ese es el verdadero éxito en la vida. ¿Ok? No qué opina el vecino de ti, sino qué opina Dios de ti. Tú tienes que aprender a estar... A no depender. Ok. Yo estoy de acuerdo. ¿Quién no quiere tener éxito? ¿Tener éxito es malo? No. De ninguna manera. Tener éxito es parte de las necesidades psicovivenciales que toda persona tiene. Lo que pasa es que hay dos formas de tener éxito. Una es satisfaciendo las exigencias de una conceptología errónea de una sociedad que dice que éxito es esto. ¿Ok? Que es tener. O entendiendo que éxito es el proceso paulatino de consecución de metas en la vida. Mientras que tú creas que éxito sea un destino, va a ser muy difícil que puedas tener luz. Porque éxito no es un destino. Es un cambio. Éxito es todos los días. Lo que tú haces, lo que tú vas a hacer hoy es exitoso. En la medida que cada uno de tus pasos estén en pro de lo que realmente quieres tener. Éxito es un proceso. Es un progreso. Y la palabra más importante de esta vida no debe ser riqueza. Debe ser pro-greso. Progreso. Progreso intelectual, progreso mental, progreso espiritual, progreso emocional y progreso, ¿qué cosa? Que ya sirve. La palabra más importante es progreso. Este día va a repercutir en tu progreso. ¿Ok? O va a retrasar tu progreso. ¿Por qué les digo que no es una forma, un destino? Porque precisamente al creer que es un destino es que vivimos como vivimos todos los días. Como todavía no he llegado a la cima, entonces ¿cómo me siento? Mal. 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 Creyendo de que la cima es el destino. La cima no puede ser el destino porque después de la cima ¿qué viene? El descenso. El descenso. El descenso. Lo que más quiero en mi red es que cada uno de los líderes pueda vivir su vida de acuerdo a un pro-greso. Para eso sí hemos venido. Hemos venido a progresar. En ninguna parte de la Biblia dice que hemos venido a ser ricos o multimillonarios. Si eso fuera verdad, el 95% de la humanidad no estaría como estaría hoy. Pero sí hemos venido ¿a qué cosa? A progresar. A progresar. A hacer de nuestra vida un progreso. Progresar como seres humanos. Progresar en mis diferentes roles. Recuerden que este es solamente un rol de su vida. Este es su rol profesional. Este es su rol profesional. ¿Cómo están en su rol de madres? ¿Cómo están en su rol de padres? ¿Cómo están en su rol de... Las respuestas por... En su rol de córnicos. ¿Ok? Es, 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 es... Tienes que entender eso. Tienes que comprender eso. Ahora, venimos acá, estamos acá, para poder tener un progreso, un éxito en la medida que vayamos... ¿Qué cosa? Progresando. ¿Ok? La consecuencia es, en la medida que vas progresando, vas a qué? Alcanzar. ¿Vas a qué? Vas a ir avanzando. Bueno, ahora, que somos programados a la inmediatez, ¿sí? No hay nadie más inmediato que el ser humano. ¿Ok? Ese es precisamente el gran fracaso de las criterias pirámicas. La inmediatez del ser humano. Su programación. ¿Se podría decir que hay luz en esas personas? No. No hay luz. No hay luz. Y como no hay luz, al final, ¿qué pasa? ¿Cómo les va? ¿Se echaron? Caos. Caos. Perdidos. ¿Ok? Perdidos. ¿Qué hemos dicho en For Life? For Life es un excelente opción. Es un excelente opción. Pero es una escuela de líderes. Siempre recuerdo, si tú quieres resultados inmediatos, y lo puse en el email que mandé a mi línea, que me sorprendió ver a uno de mis ex frontales, eso sí, ahí haciendo film en DMG, comprar cartas para que le paguen la plata. Pero yo hacía un análisis porque dice que inteligente es el que aprende de sus errores, sabio es el que aprende de los errores, pero de los demás. Yo decía, ahí estás pintado. Cinco multiniveles, y su última palabra que me dijo, Giovanni, yo necesito resultados inmediatos. Y For Life no me los da. Y yo le dije, bueno, depende de qué resultados estés hablando. ¿Ok? No, es que yo necesito ocho millones de pesos mensuales ya. Tienes todas las cosas. For Life. Entonces se fue a... No, no. Creó un multinivel. Creó un multinivel. Una pirámide disfrazada de multinivel. ¿Ok? Le fue mal. Se metió a Tianchi. Tres meses después, me va a entender que ya no estaba en Tianchi, sino estaba en Ténex. ¿De acuerdo? Y un tiempo después, lo veo haciendo fila en DMG, diciendo, no voy a entregar las tarjetas. ¿Eh? Ahí está, tinta. No queremos adaptarnos. ¿Ah? Y lo vi que daban de Dios cumpliendo el producto. ¿Cómo entiendes? Y lo viste cumpliendo el producto. Ahí anda el católico. Ok. Amigos, ¿por qué no nos adaptamos a las maneras en que Dios ha dispuesto que vas a progresar? Cuando tú entiendas eso, la angustia y la desesperación va a irme mando en tu vida. Porque te vas a volver una persona paciente. Si quieres éxito inmediato, ok, todo el universo te va a decir, así no eres. Todo el universo. La impaciencia no es un don. Es una falencia de carácter. No es un don. La impaciencia no es una virtud. Ok. Impaciencia. Vamos en contra de la ciencia de la paz. Paciencia, la ciencia de la paz. Entonces, ¿por qué estos módulos? ¿Por qué estos talleres? Para poder entender, para poder complementar, que a esa espectacular parte metodológica que nos da el sistema educativo. Esa parte de los siete pasos, porque para mí son siete pasos. Siete pasos. Los demás. Ok. Son tres fundamentos. Fundamentos en todo proyecto, no solamente en formato. Un sueño, una meta y un compromiso. Cualquier proyecto de la vida. El fundamento de nuestro negocio es ese. Un por qué, ¿de acuerdo? Un cómo paulatino. Miren cómo está el mismo planta y dice, bueno, primero diamante, después crecerás para hacer, ¿qué cosa? Diamante presidencial. En ese proceso habrás fortalecido tu carácter, que es lo más importante. Después de presidencial, ¿qué cosa? Internacional. En ese proceso, la idea que el que llega internacional sea diferente en carácter que el que puede, ¿qué cosa? Que ciencia. Que amante o presidencial. O sea, fortalecer tu carácter. Después, que puedas ser consciente y sabio de la importancia de un compromiso. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Nos comprometemos con cualquier cosa menos con quién. Con nosotros mismos. No queremos comprometernos con nosotros mismos. Hay seres humanos que se les dicen, la reunión central es importante. Es parte del compromiso. No van a la reunión central. Y lo más irónico de todo esto es que después por la noche se están preguntando, ¿por qué no crece la ley?